El exfotbolista tricolor Jaime Iván Caviedes se encuentra envuelto en un nuevo escándalo. La mañana de este sábado 4 de noviembre del 2023, en redes sociales se viralizaron varios videos en los que se observa la detención de Iván Caviedes en Tena, provincia de Napo. El momento de la detención causó polémica entre los internautas, no solo por el estado en que se encontraba el exfotbolista ecuatoriano, quien según las autoridades estaba bajo los efectos del alcohol, sino también por el procedimiento de las fuerzas del orden. Él procede a llamar la atención a los miembros policiales indicando que es amigo de autoridades acá y que pertenece también a una organización delictiva y que posterior van a ver las retaliaciones que tendría el personal policial. Nosotros en el cumplimiento de nuestra labor, lo que se procede es a llevarle primero a que leele los derechos respectivos que él tiene, que estipula la Constitución de la República, en todo momento se le respetó sus derechos, luego se le llevó al centro de salud para que le realicen un examen médico, se procedió a controlar esta situación y en el certificado médico también consta que está con alitosis o aliento a alcohol. En las imágenes, a Caviedes se lo vio descalzo, esposado y desafiante entre los uniformados, que intentaban meterlo a una patrulla. Incluso, uno de los policías roció gas en el rostro del exjugador. Horas después del hecho, la Policía Nacional rindió su versión sobre este caso. En un local de comida rápida, ubicado en la avenida 15 de noviembre, personas que se encontraban en él mismo alertan a una unidad policial que se encontraba circulando por el sector y manifiestan que se sentían agredidos por una persona en el lugar. personal toma el procedimiento respectivo. Las personas que estaban en el lugar aplaudieron el hecho ya que no era solo una, sino cuatro personas ofendidas y también agredidas en el interior del local, por lo que se le procedió a realizar los elementos de ley. Pero esto no es todo. En la audiencia, el exjugador fue sentenciado a cinco días de presión, sentencia que está cumpliendo en el cantón Archidona, en la provincia de Napo. ¡Gracias por ver el video!